¿Cómo puedes bendecir a tus hijos? Bendecir a tus hijos sí es posible. En la Biblia encontramos muchos ejemplos y pasajes bíblicos que hablan sobre esto y hoy te compartiré uno de ellos. Quédate estos próximos minutos. Bienvenidos a Carrera de Crecimiento. ¡Crezcamos juntos! La bendición de Isaac sobre Jacob es uno de los eventos más cruciales que hablan justo de la primogenitura, pero también de la bendición de un padre a un hijo. Y nos da conceptos muy interesantes y muy importantes que tú puedes considerar para bendecir a los tuyos también. Inicia la proclamación Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y comienza proclamando una bendición sobre su hijo para desearle que todas las bendiciones del cielo vengan sobre él. Es muy importante que tú cuando ores por tu hijo que reciba todas las bendiciones que vienen de parte de Dios, de parte del cielo. Así como dice el Salmo acerca de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, que todas las bendiciones que Dios tiene preparada para ti vengan sobre ti. Tú puedes proclamarlo con tus propias palabras, pero haciendo esa referencia de que todo lo que tiene el Señor guardado y preparado para sus hijos desde el cielo vengan sobre tu hijo. Y también cuando se refiere a las grosuras de la tierra, esto es lo mejor de ella. Tengas abundancia de trigo y de mosto. Dentro de esta expresión habla acerca de toda la provisión que llega a tener en esta tierra y que el Señor le bendiga, le multiplique, le provea todas sus necesidades. Repito, lo puedes decir con tus propias palabras, pero que haga referencia a toda la bendición terrenal que quieras que tu hijo tenga en este lugar. A partir de ahí se brinca a lo relacionado a la autoridad. Y yo creo que como hijos queremos que ellos sean los mejores, que tengan toda la abundancia de lo que Dios tiene preparados para ellos. Pero la expresión, sirvante pueblos a ti y naciones se inclinen ante ti, está hablando de una autoridad que tiene como creyente, como hijo de Dios, que él siempre pueda dominar y gobernar ante la tentación, ante la adversidad, ante la prueba, que pueda ser una persona de influencia positiva. Es decir, sirvante pueblos a ti y naciones se inclinen ante ti. Que el ejemplo de tu hijo, que el ejemplo de tu hija, que los hechos de ellos puedan ser de mucha bendición y de riqueza para otros. Y también añade además sobre este término acerca de que sea señor de sus hermanos y se inclinen ante él, sus propios hermanos, sus propios hijos. Habla también acerca de la autoridad y de la bendición que uno puede ser para la familia. Cuando una persona es bendecida, bendice a los que están a su alrededor. Llega a ser una persona como un árbol frondoso, que llega a cubrir a muchas personas y entre ellas su propia familia. Y también termina la expresión diciendo maldito los que te maldijeren, bendito los que te bendijeren. Y esto habla también o hace relación o referencia en relación a que es un punto de referencia a la persona. Tú como hijo mío, como hija mía, eres autoridad, eres un hijo de Dios. Quien te desee mal, el mal le volverá a esa persona. Quien te desee bien, el bien le vendrá a esa persona. Porque somos punto de referencia. Tus hijos, tú como persona, debes saber que somos puntos de referencia ante los demás. Y quien nos maldiga, será maldecido a sí mismo. O quien nos bendiga, por el contrario, será bendecido a sí mismo. Espero que estos términos y expresiones los tengas más claro y los puedas usar con tus propias palabras para bendecirte a ti y para bendecir a los tuyos. Si este video ha edificado tu vida, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Porque cada vez que lo hace, este video llega a muchas más personas y así también conocen acerca de este tema que hemos tratado el día de hoy. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas ahora mismo porque en Carrera de Crecimiento desarrollamos videos y enseñanzas que fomentan el crecimiento espiritual de cada creyente. No olvides en activar la campana de notificaciones para que identifiques de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Asimismo, no olvides también en dejar tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Escríbenos qué te ha parecido y también algo que pueda fomentar o servir a otros. Que Dios te bendiga mucho. Te invitamos a estar al pendiente de nuestros siguientes videos. Saludos en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y recuerda, crezcamos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.